La Fundación Internacional de la Comunidad, en coordinación con organizaciones sociales de los Estados Unidos, han emprendido una campaña de empleos temporales para los jóvenes de 18 a 29 años de edad. Se trata de un programa que operará con recursos binacionales, tanto gubernamentales como privados, canalizados en obras comunitarias, rehabilitación de espacios públicos y apoyos académicos. Lo único que se solicita es que los interesados tengan estudios de preparatoria terminados y se comuniquen en Tijuana al teléfono 2002727. Es un ejemplo de cómo no nada más los programas sino las políticas públicas también tienen que servir a la comunidad.